Desde nuestros hogares, desde los espacios donde estamos, construimos paz con el diálogo, con la reconciliación, las mujeres con la sororidad, desde ahí estamos construyendo paz, desde los diferentes espacios donde participamos. Bueno, yo creo que construimos paz cuando ayudamos a los que de verdad necesitan. La solidaridad es un principio que ayuda mucho a la construcción de paz. Construyo paz cada vez que escucho a mis vecinos, entiendo lo que les sucede, cada vez que le doy un consejo a mis sobrinos, a mis hermanos, cada vez que estoy en la calle y trato de ser empática frente a las situaciones o las problemáticas que se me presentan diariamente. Educando, transformando y formando las futuras generaciones. Siendo consciente, siendo una persona noble, generoso y mucha humildad. Con eso se construye paz. La paz se construye entendiendo que todos somos uno solo en torno a las diferencias. No hay camino si no se camina de la mano. Esa es la paz. Con amor. La paz la construimos desde nuestros hogares con respeto y tolerancia. Generando empleo. Generando empleo, ayudando al hermano, ayudando al amigo, siendo más solidario. Hacer paz es vender lo mejor que tenemos de Arauca y pues como ciudadanos también aportar en nuestra sociedad lo mejor para que nuestras nuevas generaciones no crezcan en los actos violentos, sino en diferentes formas de hacer paz. Bueno, primero a través de las buenas acciones para con nuestros semejantes, comprender y ser comprendido. Creo que es una de las primeras fases que construimos paz porque no todos somos iguales, no todos tenemos la misma forma de ver las cosas. La paz la hacemos todos, respetándonos, queriéndonos y luchando para que Arauca siempre vivamos en paz. Con la empatía y el respeto por los demás. Con responsabilidad y sinceridad. La paz se construye con respeto, con responsabilidad y con sentido de pertenecer. Tolerando, construyó paz. Escuchando al otro, escuchando lo que hacemos paz, saber, escuchar, es muy importante para así darnos a entender también nosotros. Construimos paz aportándole al desarrollo social y económico del departamento a través de brindar oportunidades, sea de empleo, sea de crear nuevas empresas, crear nuevos emprendimientos. Estamos participando en esos escenarios que son muy importantes para la comunidad, cómo construimos, con institucionalidad, esa cachucha, esa institución, toda esa gente que está aquí, este color blanco es paz. De esa forma construimos un mejor país, una mejor Arauca que está golpeada últimamente por tanto flagelo. Bueno, yo construyo paz desde mi hogar, viviendo en armonía y dándole los mejores ejemplos a mis hijos. Yo creo que el comportamiento de uno significa mucho para la paz. Depende de cómo uno actúe, el pueblo actuará y yo creo que la reconciliación de la paz es lo mejor que el pueblo hará para un pueblo tranquilo. Nosotros los comunales somos constructores de paz y por eso estamos acá haciendo presencia para orar y pedir a todos por la paz. Gracias. 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 Gracias.